Los muchachos del Club Social y Deportivo Garibaldi tuvieron una iniciativa que está buenísima, que es ayudar, sobre todo a los adultos mayores que no tienen la capacidad para ir a un vacunatorio y tienen, ¿no?, hora, ayudarlos a llegar, ayudarlos a ir y volver a sus casas, gente que seguramente en muchos casos no tendría la capacidad de poder hacerlo. Gracias por estos minutos. ¿Cómo nace la idea, Chiquilini? ¿Qué es lo que hacen puntualmente? Bien, bueno, muchas gracias por la discusión. Lo que hacemos, la idea surge porque estuvimos conversando con los chiquilines del club y vimos que había como muchas cosas para niños, niñas y adolescentes. Bueno, salió ahora las campañas de muchos bares y eso con Wi-Fi para que puedan ir a estudiar. También estaban todas las ollas populares y nos dimos cuenta que para los adultos mayores no había mucha... En sí, ya en nuestro país, para los adultos mayores están como un poco... Muchas veces quedan dejados de lado y también lo vimos que en situaciones nuestras, en nuestras familias, algunos amigos decían, che, no puedo llevar a mi madre o a mi abuela por tal situación. Entonces dijimos, capaz que seamos por este lado, podemos ayudar un montón a la gente. Y a partir de eso hicimos una campaña de difusión que explotó en las redes sociales y que nos tiene muy contentos. O sea, ustedes ponen sus autos personales de cada uno de ustedes para darle una mano y para ir y venir, ¿no? ¿Cuántos viajes van haciendo más o menos? Y bueno, ¿qué significa también para ustedes? Porque me imagino que tienen un costo de nafta. Vamos a aprovechar este momento para el que esté mirando del otro lado y nos pueda ayudar con lo que sea, ¿verdad? No, bienvenido sea. Sí, más o menos llevamos unos 25 viajes de la movida esta que empezamos. Y bueno, es complicado. Pero bueno, por este medio tratamos de que ustedes nos den una mano también para solventar los gastos. Lo importante acá, si vos estás mirando y primero, obviamente, tenés un adulto mayor que tiene la necesidad, ¿te podés comunicar a qué teléfono? Al 099-960606. Por favor, dos cosas. Que sea por mensaje de texto o por WhatsApp, que es la forma que nosotros podemos registrar porque las llamadas a veces se pierden. Y también si puede ser después de un... Si puede no, tiene que ser después de una y media porque el que recibe soy yo, pero estoy trabajando hasta esa hora. Y lo tiene totalmente loco. Así que si vos podés ayudar, pienso desde el que tenga una estación de nafta y les quiera regalar la nafta, hasta el que tenga un auto y los quiera ayudar también y quiera participar de esto, porque no son solo ellos. Abren la puerta para el que sea, está el teléfono. Después de una y media, para que no lo echen, manden mensaje y llamen, así los pueden ayudar. Chiquilines, muchísima suerte. Vamos arriba y son unos crás porque el laburo que hacen tiene mucho que ver con empatía y con ayudar. Así que vamos. Muchas gracias por la difusión porque nos ven las caras y confían en que somos gente que estamos para colaborar. Que al ver un flyer capaz que dudaba mucho la gente. Pueden tener miedo de que lleguen a robar. Con estas caras se asustan igual, ¿no? Igual no estamos muy tranquilos, pero por lo menos sabemos quiénes son. Quedan registrados. Ahí está. Chiquilinas, unos crás. La verdad, la gente de Garibaldi, unos crás y terrible buena onda.